Última palabra. Muchas gracias, Daniela. Señor Cónsul, muy buenas tardes para usted. Bienvenido a este informativo. Señor Cónsul, ¿cuál es la situación que nos preocupa? ¿La situación actual suya y su familia están bien luego de la explosión? Disculpe una vez más la pregunta, por favor. Sí, queríamos saber su condición familiar. ¿Están bien? ¿Han sido muy afectados por la explosión? Sí, buenos días. Estamos bien, gracias a Dios, de salud. No fuimos afectados físicamente, ni heridas, ni casualidades. Pero sí fuimos afectados materialmente. Nuestras casas fueron bastante dañadas y destrozadas casi, como miles y miles de residentes en la ciudad. ¿Usted conoce de algunos ecuatorianos que hayan tenido que ser hospitalizados o tratados clínicamente? Hemos hecho las comunicaciones necesarias con la mayor parte de los ecuatorianos, con la comunidad, o sea, y según la información que tenemos hasta el momento, gracias a Dios no tenemos casualidades en este sentido. Pero sí hay daños materiales. Todas las personas que viven en Beirut, en la parte donde fue afectada más, que es el Ashrafiye, y la zona central de la ciudad, sí tienen daños materiales. Claro, depende de dónde queda el edificio y el departamento, si es cerca, si es de frente, si no. O sea, cada uno proporcionalmente. Pero sí hay daños, es verdad. Considerando que Beirut es una de las ciudades más antiguas del mundo, ¿se ha visto afectado también el patrimonio cultural de la ciudad? ¿Estaba muy cerca del puerto ese patrimonio cultural que venía de la antigüedad? Gracias por la pregunta, porque casi nadie preguntó esa pregunta. Y esa pregunta es muy importante porque Beirut es una ciudad muy antigua, casi una de las primeras ciudades que ha existido en esta parte del mundo y en el mundo casualmente. Ha habido afectos, pero no de tan gran magnitud. O sea, los sitios más importantes han habido daños, pero no fueron, digamos, no fueron destrozados, por decir. Gracias a Dios. En cuanto al proceso de recuperación y de encontrar sitios de vivienda, ¿se está recibiendo ayuda internacional? ¿Se han comunicado con usted para anunciarle ayuda desde el Ecuador para los residentes ecuatorianos o para los residentes libaneses que tienen nexos con el Ecuador? Porque eso es muy importante. O sea, sí ha habido unas comunicaciones con nuestra embajada en Qatar y con la Cancillería, pero hasta el momento no se ha concretado nada oficial porque francamente no hemos tenido reportes serios suficientemente como para solicitar ayuda internacional en este sentido a lo que es de los pocos residentes ecuatorianos que tenemos. Deseo aquí clarificar que casualmente la mayoría de los ecuatorianos o los que tienen doble nacionalidad que residen en Líbano, la mayoría no residen en Bailut, sino que están afuera de la ciudad, en otras ciudades o en pueblos o alrededor, o sea, en los suburbios. Claro, sí hay algunos que viven en el perímetro de la explosión donde ocurrió, pero son muy pocos. No hemos recibido nada oficial y el momento que se reciba algo, claro, naturalmente la Cancillería tomará nota de eso para ver qué es lo que podemos hacer. Ahora, en lo que es ayuda internacional para el país, o sea, recién está comenzando eso. Hoy día tenemos aquí de visita al presidente francés que está inspeccionando personalmente la magnitud del daño que ha ocurrido. Y vamos a ver, ¿no? El Líbano necesita ayuda. Claro. Con la destrucción del puerto, ¿existen otros puertos cercanos que puedan ser utilizados para poder recibir esa ayuda que venga en gran escala, aparte de la ayuda que puede llegar vía aérea? Ahora, las ayudas humanitares ya desde ayer están comenzando a llegar, pero por el aeropuerto. Sí tenemos aquí en Líbano otros dos puertos que son pequeños, no son grandes como este. Pueden recibir ayuda, claro, ¿no? Pero nada es como el puerto principal, usted sabe esto. Señor Duned, se atribuye esta explosión a una negligencia sobre el cuidado. ¿Están tomando acciones las autoridades sobre este descuido, sobre esta ineficacia en el control? Las autoridades han prometido, han prometido muy seriamente, porque usted sabe, Líbano está pasando por una etapa bastante crítica económica y políticamente y socialmente desde hace más de un año y medio. Entonces, ellos sí han prometido que va a ser una investigación limpia y una investigación transparente, investigación transparente. Y ojalá que sea así, porque la gente está esperando mucho. La magnitud del daño es inmenso. Y parece que parece, no se está hablando, pero no hay nada seguro todavía que posiblemente esta investigación tome un rumbo internacional. Hay que ver cómo se desenvuelven las cosas. Le agradecemos profundamente por habernos recibido hasta ahora, señor cónsul, señor Carambuñez, y por habernos respondido a las preguntas de lo que quiere saber la gente sobre lo que está pasando en Líbano. Gracias. Ok. Muy buenos días. Gracias a usted. Y lo importante es que, gracias a Dios, la comunidad estamos bien, no hay casualidades y todo el resto con el tiempo, ojalá que se pueda recuperar. Muchos saludos y gracias una vez más. Gracias.